No estoy saliendo con nadie. ¿Por qué preguntas eso? Ah, ya sé. Lucecita te dijo. Sí. Habló algo sobre un chico de la universidad. Ah, ya entiendo. Lo que pasa es que... Sheila y Charlie me vieron con Francisco fuera de la universidad. Ah, Francisco. Entonces, ¿estás saliendo con él? No, León, ya te dije. No estoy saliendo con nadie. No quiero salir con nadie. Lo siento, Bella. Discúlpame por molestarte, pero me pareció bastante extraño lo que me dijo Lucecita. Charlie habló con ella. Creo que malinterpretó las cosas. Como me vio riéndome con Francisco fuera de la universidad, creyó otra cosa. Entiendo. Perdón por incomodarte. No te preocupes. Bueno, ahora sí. Me voy. Me hago tarde. Bella, espera. Si algún día sales con alguien, cuéntamelo, por favor. Es importante estar comunicados. Sobre todo ahora que Lucecita aún no sabe que estamos separados. León, tú y yo hemos quedado en conversar hoy día con Lucecita. Y yo creo que después de eso lo mejor sería que me marche de la casa. No, Bella. Esta también es tu casa. No, Leo. No es mi casa. Y yo quiero algo mío. Buscar una chamba, pagarme un cuarto. Hacer mi vida. ¿Me entiendes? Solo dame una semanita para ordenarme. Está bien. Pero créeme que no es necesario. Quiero y necesito hacerlo. Bueno, ahora sí me voy. Vale. Chao. Solo el amor que soy... Llegó la hora de hablar con ella, Leo. Chicos, ¿qué tal? ¿Ya terminó la película? Sí. Estuvo muy chévere. Sí. Y los héroes le hicieron pam, pum, pam a Lucecita. Qué bueno. Hermanito, ¿me das un minutito para hablar con Lucecita, por favor? ¿Y por qué Charly no puede escuchar? Porque esto solo te lo tenemos que decir a ti, mi amor. Bueno, mejor me voy al cuarto de mi mamí Sheila. Dale. No entiendo qué pasa. Mejor hay que jugar. No, 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 hijita. Siéntate, por favor. Esto es importante. ¿Qué pasa? Están raros. Hijita, escúchame. Tú sabes que para nosotros la familia siempre es primero. Tú eres primero, hijita. Y queremos que crezcas en un ambiente lleno de amor. Con cuidados, con sinceridad. Sí. Yo sé que ustedes me quieren mucho y yo también los quiero. Lucecita, tu papi y yo hemos decidido ser honestos el uno con el otro. ¿A qué te refieres, bella? Lucecita, ¿qué te refieres, bella y yo hemos decidido separarnos, hijita? ¿Qué? ¿Por qué? No, no se pueden separar. Lucecita, escucha. No, no se pueden separar. Ni siquiera he iniciado el plan para unirlos. No, no se pueden separar. No es justo. Lucecita, tranquila. Déjanos explicar. No, no quiero que se separen como los papás de Melisa. Hijita, escúchame. No puedes comparar. Este no es el caso. No es lo mismo. Tú lo sabes. Sí, mi amor. Tu papito y yo nos respetamos muchísimo. Y lo que menos queremos es que te pongas triste. Entonces, ¿por qué se van a separar? Si se separan, yo me voy a poner más triste. Mi amor, nosotros siempre vamos a ser una familia. Siempre vamos a estar para ti. ¿Sí? Para lo que necesites. O lo único es que tu papito y yo ya no seremos pareja. Nada más. Sí, mi amor. Nosotros siempre vamos a estar pendientes de ti. Sí, siempre vamos a ser tus papás. Aunque estemos separados. Tú eres nuestra prioridad. Pero yo quiero que estén juntos. Seguro es por el amigo de Bella, ¿no? No. Papá, ya te dije. Solo son amigos. Lucecita, tranquila, mi amor. No es por eso. Yo sé que es su amigo. Esto ya lo hemos conversado con Bella desde hace un tiempo. Solamente estábamos esperando el momento correcto para decírtelo. ¿Me lo ocultaron? Si somos una familia, yo también debería de decidir. Y no estoy de acuerdo. No es justo. No es justo. Hijita, hijita, no te vayas. Por favor, hijita. Ven, escúchame. Por favor. No quiero imaginarme. Dios mío. Tranquila. Tranquila. No puedo dejar de pensar en Lucecita y en lo que me pidió. ¿Me puedes ayudar a que mi papi y Bellita estén juntos para siempre? ¿Qué? Es que no quiero que se separen. Quiero que sean la pareja más feliz del mundo. Por favor, tú me puedes ayudar. Ay, Lucecita. No puedo hacer nada para juntar a tu papito y a Bella. ¿Qué pasaría si sabes lo que siento en mi corazón? ¿Me odiarías? ¿No querrías verme nunca más? Tú sabes que yo me muero por estar contigo. Pero lo de nosotros es imposible. Yo no quiero ser la mujer que destruyó tu matrimonio. Por favor, entiéndeme. Lo mejor es que mantengamos la distancia. Alma, tú no eres la culpable de nada. Tú no eres culpable de que Bella y yo no hayamos funcionado. Lo siento, León, pero para mí todo esto es muy doloroso. Yo creo que lo mejor es que nos limitemos a hablar de los temas de Joaquín y nada más. ¿De verdad, Alma? ¿Eso quieres realmente? No, León. No es lo que quiero, pero es lo que me toca. Yo no quiero hacerle más daño a Bella. No podemos revolver en el pasado. Ya hemos sufrido suficiente. Sí. Tengo que mantener la distancia. Por Lucecita. Tengo que hacerlo. No quiero hacerle daño. Ella no. Bueno, entonces se viene la temporada de gincanas en el colegio. Seguro va a ser muy divertido, ¿no, Lucecita? Bueno, en mi colegio van a poner concursos de baile y canto y yo voy a hacer un rap. El rap de los niños. Ay, hijito, tú siempre sorprendiéndome con tus talentos. Pero apúrate que tenemos que irnos al colegio. ¿Y qué van a hacer en tu cole, Luz? Bueno, hijita, ya es hora que vayamos al colegio. ¿Vamos? No quiero ir contigo, papá. Yo te llevo, mi amor. Tampoco quiero ir contigo, Bella. Quiero ir con Sheila. Pero, hijita... Luz. No quiero ir contigo. Tampoco quiero ir con Bella. Quiero que me lleve mi tía Sheila. Pero, hijita, últimamente siempre soy yo el que va a dejarte o recogerte. Si quieres, ahora, terminando el colegio, vamos a visitar a Joaquincito, ¿ya? No. No quiero que me lleves al colegio. Tampoco quiero que Bella lo haga. Quiero irme con mi tía Sheila. Pero, hijita... Leo, no tengo problemas. Yo la llevo. No, pero yo también puedo. Leo, deja que Sheila lleve a Lucecita. Es lo mejor. Charlie, apúrate, hijo. Sí, está. Hijita, sé que estás molesta conmigo, pero me parte el corazón que no me escuches. Pero ya lo escuché. Pero no estoy de acuerdo. ¿Vamos, Sheila? Sí. Clara, vamos. Vamos. Vamos, Charlie. Nunca había visto a mi hija así. Ella siempre encuentra el lado positivo de las cosas. Le estoy haciendo daño. Dime, Bella. Le estoy haciendo daño a mi hijita, ¿no? Sabíamos que esto iba a ser muy difícil. Sí, lo sé, pero siento que mi hija está sufriendo por mi culpa. No es tu culpa, Leo. Esto se va a solucionar. Tranquilo. Cuando escucho tu voz, se alegra mi corazón. No te ghost, Toby. Aquí. No te bendecí. Estoy haciendo daño.